... Cantabria se congela y por ejemplo en Alto Campo esta madrugada se han registrado algo más de 7 grados bajo cero según datos de la Agencia Estatal de Meteorología. Jornada la de hoy martes 28 de febrero en la que la región continúa en aviso amarillo por nevadas con una acumulación de nieve en 24 horas de hasta 7 centímetros. Más temperaturas mínimas que destacan en la comunidad al inicio de este martes se han producido en Fuente de San Roque de Río Miera, Tres Viso y Reynosa. Buenas tardes ya lo han visto en nuestro inicio despedimos el mes de febrero con temperaturas gélidas como estamos sufriendo estos días el frío en portada y como segundo asunto de interés el de los últimos días. La trama de corrupción en el departamento de obras públicas de la comunidad. Revilla tiene que dejar de escudarse en el sumario para no hacer nada y cesar al consejero. La presidenta del PP avisa que Revilla se equivoca si piensa que esta vez lo va a arreglar escurriendo el bulto. La respuesta a esta grave crisis política de credibilidad, de honorabilidad y de gestión la tiene el propio presidente. Ha subrayado hoy la dirigente popular. Yo sé que Miguel Ángel Revilla es un experto en escurrir el bulto y en desviar la atención para intentar que ningún error, que ningún escándalo de gestión le salpique. Pero se equivoca. Esta vez se equivoca gravemente si piensa que esto le va a salir bien, si piensa que esto se va a arreglar solo dejando el tiempo pasar. La respuesta a esta gravísima crisis política de credibilidad, de honorabilidad y de gestión la tiene el presidente Miguel Ángel Revilla. Una María José Sáenz de Buruaga que al hilo de otro tema ha exigido al gobierno regional la retirada inmediata del proyecto de ley de vivienda porque protege al Ocupa frente al propietario y supone un ataque directo a la propiedad privada al declarar el alquiler forzoso de la vivienda vacía y la expropiación. No queremos que Cantabria se convierta en la Barcelona de Colau, donde se dispara el precio del alquiler y se dificulta el acceso a la vivienda de los jóvenes o donde se llama a la ocupación mientras se ahuyenta y se echa a la inversión. Es un disparate de principio a fin. Acuerdo firmado en la tarde de ayer en Alemania con la empresa Variana, adjudicataria de la unidad de protones del Hospital Universitario Márquez de Valdecilla y que permitirá que el hospital virtual y esta empresa inicien la planificación y el diseño de un plan de formación que prepare a los y las profesionales en las técnicas de protonterapia en la lucha contra el cáncer. Tanto el vicepresidente como el consejero de Sanidad han abordado con la empresa la oportunidad que supone para Cantabria poder ofrecer formación mediante simulación y realidad virtual en esta técnica de futuro a través del hospital virtual. Si nos atenemos a los beneficios que tendrá para Cantabria la unidad de protones, se podrá ofrecer una solución terapéutica a personas que sean susceptibles de beneficiarse de este tratamiento para darles a los pacientes más oportunidades y mejorar su calidad de vida. Además de regular las líneas de colaboración entre el Hospital Virtual Valdecilla y Variant, el acuerdo contempla la constitución de un comité paritario formado por representantes de cada una de las entidades para avanzar en su puesta en marcha este año 2023, comité que también realizará funciones de seguimiento de esos proyectos formativos y realizará informes anuales. Cambiamos el sector médico por el primario porque con incertidumbre pero esperanzados, así es como afrontan la costera de Lanchoa que se abre mañana para buques de cerco del Cantábrico noroeste con una cuota de casi 30.200 toneladas, la más alta disponible para España desde la reapertura de la pesquería en 2010, hace 13 años. Así lo ha señalado el presidente de las cofradías de pescadores de Cantabria, quien ha señalado que tendrán que salir todos los días mirando cuánto les cuesta el gasóleo, esperanzados en cuanto a la buena situación biológica de Lanchoa y confiados en poder pescar la que es especie principal para la flota de cerco. Además, este año por vez primera en una de las tres pesquerías fundamentales para la flota de cerco como es el chicharro, solo se puede hacer pesca accidental y no dirigida, con lo que los pescadores esperan que el aumento de la cuota de Lanchoa sirva para compensar lo que no podemos pescar de chicharro, sobre todo a partir del día 1 de julio y por ello la intención es prolongar la pesquería de Lanchoa hasta el 30 de noviembre porque el hecho de no tener chicharro, en palabras del presidente, les obliga a depender casi exclusivamente de Lanchoa. Y el autobús informativo del ingreso mínimo vital continúa en el norte de España su recorrido. Mañana miércoles 1 y el jueves 2 de marzo estará instalado en el parking de los campos de Sport del Sardinero para que los ciudadanos que estén interesados puedan acudir sin necesidad de cita previa para saber tanto si se tiene derecho a la prestación como el estado de su solicitud. El autobús se puso en funcionamiento en octubre con el objetivo de acercarse a los posibles beneficiarios del ingreso mínimo vital que no han solicitado la prestación e informarles sobre la misma, un servicio de oficina móvil que ha atendido a más de 3.200 personas. Puertas rayadas, retrovisores arrancados de cuajo, lunas rotas o encontrarse el coche con un golpe sin que nadie haya dejado una nota en el parabrisas. ¿A quién no le ha sucedido esto alguna vez? No son simples gamberradas o travesuras, son situaciones muy injustas y que en ocasiones pueden acarrear graves consecuencias jurídicas. De esta manera, 12 millones de automovilistas, el 45% afirman haber sufrido vandalismo en sus coches en alguna ocasión y casi 12 millones se han encontrado su coche con daños sin que el otro conductor le haya dejado sus datos. Atentos porque Cantabria está entre las regiones que menos ataques de este tipo sufren, solo un 34% que destaca con respecto a las que más lo sufren estos actos como son, por ejemplo, la comunidad valenciana o la región de Murcia con porcentajes en torno al 51% y al 49%. Tiempo ya para la cultura y les informamos de que desde el 26 de marzo y hasta el 23 de abril el Centro Cívico de Cudón en Miengo acogerá el ciclo iberoamericano de teatro de Miengo en homenaje a su vecino Moisés Pérez Coterillo, un hombre de teatro que huyó de las bambalinas para estudiar y hacer llegar el arte dramático a todos los rincones. Es un ciclo iberoamericano de teatro que surge de los vecinos del municipio y que tendrá presencia de una compañía argentina, otra del País Vasco y dos de Cantabria, además de una mesa redonda el día de su inicio. Las funciones serán a las 7 y la entrada será libre hasta completar aforo. Una iniciativa modesta en lo económico, pero para nada modesta en lo artístico. Es un ciclo corto, son cuatro representaciones, pero sirven muy bien de ilustración de lo heterodoxo que es el teatro, que yo creo que esta es otra cualidad que podríamos decir que tenía Moisés. Moisés Pérez Coterillo es uno de los grandes desconocidos de la historia teatral de Cantabria y para la directora de Acción Cultural del Gobierno Cántabro, Gemagudo, es uno de los grandes nombres del teatro español. Sin duda es uno de los grandes nombres del teatro español de finales del siglo XX y uno de los grandes estudiosos de la escena. En el ámbito teatral es un nombre muy conocido y reconocido por los profesionales de la escena, pero se necesitaba quizás dar el paso hacia adelante para que fuera conocido al menos por la ciudadanía de Cantabria y si podemos fuera de esta región para poner en valor la obra de Moisés Pérez Coterillo. Y más ofertas culturales, Los Verdes Años es una de las películas que encontramos este mes de marzo en la Filmóteca de Cantabria. Una de las opciones la tenemos el jueves a las cinco y media, una película de 1963 del director Paula Rocha. Un zapatero de Lisboa enseña el oficio a su sobrino de 18 años mientras éste se enamora de una joven a la que propone matrimonio. Hasta aquí la actualidad, hasta ahora vuelve la información, ya lo saben, en nuestra segunda edición a partir de las ocho y media de la tarde. Hasta entonces. ¡Gracias!